Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva y comparte la información que tienes en estos campos de las finanzas, la economía, la gerencia, el mercadeo, la publicidad. Y también es muy importante que hagamos conexión con los expertos. Por eso nos acompaña hoy el economista Raúl de Nóbrega, que también es comunicador. Tiene varias iniciativas en este sentido. Y queremos hablar de la importancia de la asesoría. Porque es importante tener un buen asesor. Y cuál es la asesoría que tú puedes brindarle a la colectividad general, a los nuevos emprendedores sobre todo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. El principal elemento del éxito es la humildad. Y cuando somos humildes, asumimos que no lo sabemos todo. Y no sabiéndolo todo, nos reunimos con un equipo, con un grupo, que efectivamente, siendo multidisciplinario, nos complementen aquello que no sabemos. Y en honor a la humildad, cuando tú dices, con el experto, y te refieres a mí, yo estoy todos los días aprendiendo. Y hace días escuché en una conferencia, y me gustó mucho. El experto es aquel que se sabe todas las posiciones del Kamasutra, pero no tiene novia. Sabe toda la teoría y después no tiene la práctica. Todos los días, con la humildad, debemos asumir que mucho de lo que no sabemos, hay quien sí lo sabe, hay quien sí pasó por esa experiencia. Y en ese sentido, buscamos ayudas. Muy especialmente en el área empresarial, donde hoy en día, con la crisis económica que vivimos, se presentan oportunidades, pero estas oportunidades tienen que ser muy bien analizadas. Excelente que nos digas eso. Vamos a continuar esta conversación en el siguiente bloque. Sigan con nosotros. En Gerencia para Todos, tenemos la misión de que apliques la gerencia en tu vida productiva. Y queremos agradecer a todas las personas, por cierto, que visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión, también en nuestra cuenta de YouTube. Hoy estamos conversando con el economista Raúl de Nóbrega, sobre la importancia de estar bien asesorado. Y una de las preguntas que nos quedó fue, uno, ¿cómo lograr que nuestro emprendimiento mejore con la ayuda de un asesor? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que tener claro son los objetivos, hacia dónde vamos. Y que hacia dónde vayamos estemos claros que nuestro asesor lo comprende plenamente. Tú y yo podemos ponernos de acuerdo en ir a la playa, pero si tú piensas que es Higuerote y yo la guaira y no hay suficiente comunicación, efectivamente los dos llegamos a la playa, pero ni nos vimos. Eso pasa en términos empresariales, entre socios, entre asesores. Tenemos que ser muy claros, primero, en las oportunidades de negocio. Y segundo, identificar cuál es el perfil emprendedor que yo tengo para tener certeza, para tener seguridad, que mi personalidad es tierra fértil para sembrar emprendimiento. Porque si no, probablemente estamos cosechando árboles en el aire. Y de ahí... Mira, las personas emprendedores, sobre todo pequeños y medianos, que necesitan esta ayuda, que desean hacer contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Contáctenos a través del 0212-235-7217. 0212-235-7217. Y ahí con mucha amabilidad le proporcionaremos información sobre el PIFE, Programa Integral de Formación Empresarial. ¿En qué consiste? Consiste en identificar cuál es el perfil, cuál es el proyecto idóneo para ti, o caso ya tengas una empresa, cuál es la mejor manera de expandirlo. Después de evaluar tu perfil emprendedor, vamos exactamente a identificar qué oportunidades de negocio están ahí presentes y que tú no estés aprovechando. Y que para aprovecharlas, probablemente necesitas desarrollar nuevas y mejores competencias empresariales. Muchas personas que nos escuchan piensan, nos lo dicen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, que no es momento para emprender, que las circunstancias no son las más adecuadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que el momento para emprender no depende apenas de la situación país, a la que yo le llamo solución país, en contraposición, depende de la personalidad de quien esté emprendiendo y de la fortaleza que tengas. Efectivamente, las oportunidades surgen. Ahora, ¿estás tú dispuesto a aplicar la ley de compensación? Es decir, a hacer un mayor esfuerzo en términos personales para compensar la situación de adversidad. Así es. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. En Gerencia para Todos tenemos la misión de que apliques la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Les recuerdo que también en nuestro portal en YouTube, ahí está la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Muchas gracias por compartir esta información. Estamos conversando con el economista Raúl de Nóbrega, que tiene un interesante programa para los emprendedores, una serie de actividades que queremos abundar en eso. ¿Cuál ha sido la experiencia de las personas que han participado en el programa de emprendimiento que tú diriges? Mira, efectivamente ya hemos dado 72 proyectos. Hemos realizado 72 proyectos y formado a 72 emprendedores. La tasa de éxito ronda el 65-70%. Y inclusive aquellas personas que no son exitosas es porque deciden postergar el proyecto y no necesariamente porque se embarcaron en el emprendimiento y no funcionó. Lo que tenemos que tener claro es que hay que haber un clic entre lo que yo pretendo hacer y el mercado y la necesidad de éste. El emprendedor, en la medida en que trabaje apenas para ganar dinero, en esa medida fracasa. El emprendedor debe tener como principal preocupación es identificar la necesidad de tu cliente, identificar quién es ese cliente, saber comunicarte con él. Y la comunicación es una herramienta fundamental en las ventas. Y una vez identificada esa necesidad y solo cuando el cliente está satisfecho, es que efectivamente tú puedes esperar un retorno de esa tu inversión. Eso está muy bien. Y también mencionas el hecho de que el emprendimiento debe estar adecuado al mercado. Porque es la única forma en que podemos tener éxito. No podemos vender abrigos en la playa, siguiendo en este ambiente playero. Porque no va a haber una factibilidad económica de un proyecto de ese tipo. Es necesario adecuarnos a las circunstancias que vive en este caso Venezuela. Vamos a continuar esta conversación. Sigan con nosotros. Esto es Gerencia para Todos. Tenemos la misión de que apliques la gerencia en tu vida productiva, que obres como la naturaleza. Hagas lo necesario y hazlo bien. Por eso estamos conversando con el economista Raúl de Nóbrega. Él tiene un interesante programa para emprendedores. Y voy a insistir en el punto de la factibilidad de los proyectos que cualquiera de nosotros puede ocurrirse. Aquí le llamamos la máquina financiera. Todos podemos construir una máquina financiera. Y esa máquina debe estar adecuada a los mercados o al mercado. De repente hay proyectos que son muy buenos, pero quizás no son para tu región o para tu ciudad o para tu país, sino que para otro lugar. Entonces tendrá quizás más éxito en otro lugar y no en este. No hay proyectos universales. A través del PIFE, del Programa Integral de Formación Empresarial, vamos a elaborar tu plan de negocio. Y el plan de negocio incluye el estudio del mercado. Estudio del mercado este que no debe ser muy costoso. Un estudio de mercado es suficientemente bien hecho cuando se trata de un emprendimiento pequeño con que le preguntes a dos o tres personas por día a lo largo de dos meses. En un ascensor, en el café, en donde estés, ¿qué te parecería? Sí. Y después hay un término que manejamos en el PIFE, se llama maleabilidad, que va más allá inclusive de la resiliencia, en donde tú no solo te adaptas a las circunstancias del mercado, sino que no te olvida de tus objetivos y no olvidándote de los objetivos, consciente de lo que sucede en el mercado, puedes desviar el camino, pero mantienes el propósito. Si efectivamente quieres vender abrigos, una de dos, o te mudas de la playa, en el ejemplo que ponías anteriormente, y te vas a la montaña, o entonces destroza el abrigo que tienes y transfórmalo en diez trajes de baño y te quedas en la playa. Eso es maleabilidad, es adecuarte, es adaptarte al mercado. Eso está muy bien, Raúl. Mira, otra cosa que también es importante es la identificación de oportunidades. Vamos a seguir esta conversación de búsqueda de oportunidades para la construcción de tu máquina financiera en el siguiente segmento. Esto es Gerencia para Todos, ¿aplica la gerencia en tu vida personal para aumentar tu productividad, para que construyas tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento? ¿Apliques el fitness financiero, que también es uno de los principios de este programa? Por eso hoy estamos conversando con el economista Raúl de Nóbrega, que tiene un interesante programa de educación para el emprendimiento. Por eso está aquí con nosotros. Y nos han escrito a través de nuestras redes sociales para que digas tus redes sociales y nuevamente los puntos de contacto para que las personas se inscriban en tu programa. Arroba DNR Escuela 710 en cualquiera de las redes sociales. Repíteme. Arroba DNR Escuela 710. Además de eso, al 0212-235-7217. Mira, las personas que... Yo quisiera que nos explicaras brevemente las fases del programa. Es decir, una persona que ingresa en este programa educativo, qué materias ve, qué aprende y cuáles pueden ser los resultados. Ok. Nosotros contraponemos herramientas y técnicas. La herramienta es de lo que hacemos uso. La técnica es como lo usamos. Siendo la principal herramienta la comunicación, nosotros te vamos a dar el café. Comunicación asertiva para fomentar el éxito. Esto es tópicos de locución, tópicos de oratoria, tópicos de gerencia que te ayudan a cerrar la venta, a cerrar los ciclos. Una vez teniendo esta herramienta que es fundamental, entonces te explicamos y te enseñamos las técnicas para que en la práctica sepas adecuar lo que debes hacer. En cuanto a oportunidades de negocio hablabas, muchas veces tenemos muchas quejas, pero cada problema debe tener al lado su solución. De lo contrario, no te quejes. Y esa solución probablemente seas tú. Entonces, si tú te quejas por alguna necesidad que en este momento sientes o padeces, a lo mejor es un llamado, a lo mejor es una oportunidad que tiene, efectivamente para emprender por esa vía. Si tienes otra vez la necesidad de tener algún producto que no lo encuentres, prodúcelo. Porque esa misma necesidad que tú sientes, la siente todo tu contorno y toda la gente a tu alrededor. Muy bien. Muchas gracias al economista Raúl de Nóbrega por estos importantísimos insights para mejorar nuestra calidad de vida, aplicar el emprendimiento en nuestras vidas, construir nuestras propias máquinas financieras. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.